Vamos a ver ahora que es lo que hace Ahí está la maquinita ya dibujando lo que esté en la pantalla Sencillo, fácil Por supuesto que este solo es un comienzo De un trabajo que podría ser En el futuro Podría servir para miles de ideas Poner una fresadora, un láser En el cuadro, utilizarse para muchas cosas Para hacer placas de circuitos Para grabar placas de bronce Para hacer moldes en yeso Y luego hacer objetos de metal Existen muchas cosas, es innumerable Todo depende de las ideas que cada uno tenga Acerca de cómo utilizar esta maquinita Pero vean, ahí está, perfectamente Y todo gracias a YouTube Por supuesto que he dejado de meterme ahí al Facebook Por algunas horas, para poder lograrlo